En un bar de acá de la periferia céntrica de Santa Fe, gente de Nó, donde se puede escuchar rock, donde ha ido más de una vez, donde ha tocado muchísima gente, donde es un lugar repiola, donde se respira arte todo el tiempo, estaba tocando la banda, viernes 10 de la noche. Viernes 10 de la noche. Temprano, temprano. Y vos sabés que edificios vecinos comenzaron a caer lluvia de botellas con hielo. Lluvia, lluvia. Alrededor de 20, dicen algunos. ¿Qué es botella con hielo? ¿Agua con hielo? Sí, agua congelada, hielo. Ah, una piedra. Piedra, piedra de los edificios. Es la que ponemos nosotros en el freezer para romperla. Para romperla y después tomar algo fresco. Bueno, como siempre... ¿Hirió a alguien? No, por suerte no, aparentemente no. Como siempre, no se sabe quién fue, porque los cobardes nunca dan la cara. No se sabe si hubo una, dos, tres personas, no se sabe quién fue. ¿Quién fue? No se hizo la denuncia pertinente. Pero lo cierto es que esto fue terrible lo que pasó. Por eso hubo sido una tragedia. Por eso queremos hablar con uno de los dueños del lugar, de este lugar de gente que no. Gente que no es el nombre. Gente que no, exactamente. Que está en Boulevard entre Mitra y Lavalle. Un lugar bárbaro. Te recomiendo que vayas a ver alguna banda o a tomar algo con alguien. Estamos con Nacho Dinoto, que es uno de los dueños del lugar. Nacho, Jorge Ferraz te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Y bueno, estamos como podemos. No te puedo decir bien, la verdad. Me encantaría. Qué garrón te estás comiendo, hermano, ¿eh? Sí, podría ser peor, claro. Pero es tremendo. Lo que nos pasó fue increíble. Y lo que es peor aún es el comentario de muchas personas, gente de los medios inclusive, que pone el foco en donde no hay que ponerlo, ¿no es cierto? Sí, seguro en el volumen de cómo estaba todo eso, ¿no? Seguramente que estaba muy fuerte, digamos. Básicamente ponen en su balanza, en su balanza personal, ponen con el mismo peso el volumen de la música o una habilitación o lo que quieran decir, porque pueden decir cualquier cosa, a un acto delictivo, una conducta animal, diría yo. Sí, sí. Y no sé si me estoy quedando un poco corto. Sí, yo te diría que son asesinos. Por lo menos, es justo para los animales, claro. Asesinos. Sí, tal cual. Son asesinos. Tal cual, tal cual, tal cual. Igual, Jorge, te voy a recalcar algo. Sí. Porque se está diciendo de todo en los medios de comunicación y empezar a aclarar un poco algunas cuestiones. Dale. Tenemos un permiso, tenemos un permiso provisorio que rige para todo noviembre, que es el permiso que nos avala para poder hacer espectáculos, que es un permiso provisorio porque la idea es tramitar la habilitación del Club de Música que lleva mucho más tiempo, entonces ellos van renovando todos los meses un permiso provisorio que, en este caso, estábamos completamente en regla porque rige para todo noviembre. Claro. Ignacio, descríbanos cómo es el lugar. ¿Usted tiene un patio que da a los balcones de un edificio? Sí, en realidad, imaginate esto, es una construcción que tiene más de 120 años, era un conventillo cuando se creó, imaginate un conventillo al lado de otro, esas casas chorizo que tienen toda construcción sobre el lindero que da, en este caso, una da a un edificio y otra da al otro, y en el centro se unen en un patio común. Está prácticamente techado, pero quedan partecitas de un metro veinte, por ejemplo, de espacio entre techo y techo donde no... Para que respire. Para que respire, claro, que en realidad eso le da un toque al lugar también, porque estás en un lugar que a lo mejor está lloviendo y vos estás al aire libre, esa lluvia de calor de verano y podés estar sentado ahí tranquilamente. Bien, entonces el techo también impide que salga el volumen de la música plenamente. Sí, sí, tal cual, obvio, no es un patio al aire libre cien por ciento. Claro, claro. No, no lo es. Y la banda cuando toca, cualquier banda, produce un sonido molesto, por decirlo de algún modo? Bueno, eso capaz que ya va en gusto, digamos. Nosotros lo que hicimos fue llamar a la municipalidad a raíz de una primera denuncia que nos hicieron hace unos meses, llamaron a la Muni, la Muni cayó, nos hizo una multa. A raíz de eso nos fuimos nosotros a la municipalidad, empezamos a laburar todo de cero, che, les explicamos la idea, les pareció bien a ellos, a la municipalidad, lo que estábamos planteando. Entonces dijimos, lo que necesitamos es que ustedes nos ayuden a controlar algunas cuestiones técnicas. Les pedimos concretamente que manden inspectores, que los manden al bar, a hacer las mediciones, a hacer un chequeo general del lugar y todo eso. Mientras sale la habitación que necesitamos para la cuidar más tranquilo, que seguramente esa habilitación va a venir luego de que nosotros hagamos ciertas modificaciones, seguramente técnicas. Bueno, pero esos inspectores necesitan de un ingeniero de sonido. Sí, también, claro, de todos modos nosotros que hicimos, fueron una sola vez los inspectores. Nosotros pedimos que vayan en todas las veces que ahí van en vivo, que vayan en la prueba de sonido para marcar desde la consola el nivel que podemos alcanzar para no molestar. Una sola vez fueron. Y nosotros dejamos marcada la consola ya en ese level para no tener problemas. Entonces nos manejamos con eso. Después, bueno, la realidad, que al vecino le gusta más el blues que el thrash. Y bueno, eso ya es una cuestión particular. De gustos. Una cuestión de gustos, sí. En nuestro caso, nosotros no hacemos diferencia en cuanto a género dentro de lo que es el rock, el reggae, hasta bandas de folclore han ido a tocar, digamos. No es una cuestión. El lugar está muy caracterizado con el rock, con la cultura rock, pero nosotros estamos abiertos a todo tipo de música. Sí, Nacho, ¿y esto fue de las 10? ¿A las 10 fue de la noche? Antes de las 10 de la noche, fue 9.36, ahí empezó muy temprano, muy temprano. Sí, claro, muy temprano. Y eso, perdón, eso fue el viernes. El sábado se repitió el hecho, que esto para mí lo agrada muchísimo más, porque no estamos hablando de un acto impulsivo. Ya pasaron 24 horas y lo volviste a hacer. Y lo volviste a hacer en la prueba de sonido. Después hicimos la denuncia, fue la policía de nuevo, se ve que se asustaron, y después pudimos desarrollar el evento que tocó Juan Novoa con los estentistas, y estuvo bárbaro y sonó, y sonó bien, y no hubo ningún problema. Pero en la prueba de sonido tuvimos que padecer lo mismo, o sea, nos podrían haber lastimado nuevamente. Ignacio, ¿cómo eran los proyectiles? ¿Eran botellas con hielo, pero de qué tamaño? ¿De litro, litro y medio? ¿Chiquitas? Eran botellas de dos litros. Ah, de las grandes. Las grandes, sí, de las grandes, sí. Que obviamente caían, algunas, la mayoría pegaban en el techo. Techo de chapa, por lo que estamos viendo. Claro, claro, y caían ya rotas, entonces el tamaño ya era menor. De todos modos, menor, te estoy hablando del tamaño de un huevo, de una manzana. Sí, claro. Y voy a aclarar algo, sí hubo personas alcanzadas por esos proyectiles, dos personas. Una es una chica, que no voy a dar el nombre porque no quiero involucrarla, hasta algo que ella nos pida, que le pegó en la espalda, la marcó entera, tiene toda la espalda morada, hablo todos los días con ella, nos solidarizamos, le ofrecimos médico o lo que necesite. Dice que ella no quiere saber nada porque está bien, agradece la ayuda y todo. Me manda mensajes, nos mandamos todos los días, desde el viernes a la noche, me mensajeo todos los días con ella para ver cómo está. Está todo bien, pero le pegó en la espalda, o sea, podría haber sido mucho peor. Y otro chico le pegó en la mano, le dio la mano hinchada, parecía una pelota de fútbol. ¿Y desde qué altura estiman ustedes que fueron lanzados los proyectiles? Más o menos, si supieran... Fueron varios pisos, pero fueron del quinto hacia arriba. Claro, estamos hablando de 20 metros de altura. Sí, 20, 25 metros tranquilamente. ¿Cómo cae eso? Che, Nacho, ¿hicieron la denuncia correspondiente? Sí, sí, tanto el viernes como el sábado. ¿Y alguna novedad? No, nada, nada, no sabemos si hay un fiscal que haya intervenido, sabemos que siempre hay un fiscal de guardia, nos parece que el hecho es de gravedad como para que le avisen a él, no sé si le avisaron o le avisaron, si está trabajando o no está trabajando, no tenemos comunicación con nadie, tampoco tenemos comunicación con nadie de la municipalidad. Eso te iba a preguntar. Sí, de la municipalidad se acaba de comunicar una persona del área de cultura porque justamente una de las cuestiones importantes acá es el espacio cultural. O sea, independientemente de la actividad gastronómica, de todo lo que estamos hablando, los ejes principales, por lo menos para mí, hablar en las primeras horas después de lo sucedido es, primero, la identificación de estas personas que agredieron y que den explicaciones en la justicia, eso primero que nada. Y segundo, ¿qué va a pasar con el espacio cultural? Porque yo así no puedo trabajar. Obvio. Y en nuestro bar tocan todo tipo de bandas, pero sobre todo es un espacio donde tocan las bandas que no pueden acceder a tocar en otros clubes de música donde no les da, nosotros no les da el cuero para acceder a ese, a los requisitos que piden para que puedan tocar las bandas, y tampoco son tenidos en cuenta por los eventos oficiales, como lo que se hizo en la Estación Belgrano o en Mercado Progreso, ahí no van todas las bandas que están tocando en Santa Fe, no van todas las bandas de la escena. Entonces queda ahí un remanente, que llamémosle el under, que no accede a esos espacios, que no puede tocar en ningún lado. Entonces lo que están haciendo, si desaparece gente que no, va a desaparecer la posibilidad de que ese sector del arte se pueda expresar. Tal cual, y justo que hay diciembre ahora y te tienen que renovar nuevamente la posibilidad de que sigan habiendo bandas, claro. Y no sé qué va a pasar, porque hay ahí una noticia dando vuelta, por ejemplo, que uno ya no sabe qué leer ni qué creer, pero hay varios portales que dicen que el día domingo nosotros fuimos multados. Ah, mirá. Entonces yo digo, llamé a mis compañeros, a los chicos algunos, firmó, cayó algún inspector en algún momento, se hizo, se labró un acta, algo, no, nada, no apareció nadie en la municipalidad, o sea, no entiendo, te multan vía a distancia, vía Skype, por Zoom, no entiendo, ¿entendés? Pero es obviamente que es una información que es mentira y que se da de una manera tendenciosa, porque a la persona común, a doña Rosa que está escuchando, dice, ah, viste, pero los multaron, o sea, estaban tocando fuerte. Bueno, tiene razón, tienen lecon de todo, básicamente. Y no es así. Y lo extraño es que no haya, habiendo una denuncia radicada, no actúe ningún fiscal o de oficio o atendiendo la denuncia, porque yo no soy abogado, pero la causa puede ser caratulada hasta como homicidio, un grado de tentativa, porque el que tira eso sabe lo que está haciendo con semejante. Vamos a hacerla al revés. Yo voy ahora a hacerme un par de botellitas de hielo y voy a tirarlas, voy a tener que tener mucha fuerza y mucha puntería, pero voy a tirarlas para que entre dentro de los departamentos. Yo quiero saber cuántos segundos van a pasar para que Nachito quede adentro en cana pidiendo, por favor, que le vayan a llevar algo. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, hay una desigualdad. Yo entiendo que tiene que, a lo mejor, no conozco el procedimiento porque es la primera vez que me pasa eso, sinceramente, y ojalá que sea la última. No sé, no entiendo, a lo mejor el fiscal está recontralaburando en el tema y no tiene por qué llamarnos a nosotros hasta que él lo considere. Pero que yo sepa, no tengo información de si está o no está laburando un fiscal, de no tengo información de si la municipalidad está atendiendo ese tema, porque varios medios de comunicación que se comunicaron con nosotros, que nos entrevistaron, dijeron que intentaron hablar del tema con la municipalidad y de la municipalidad les cerraron las puertas. Pero, por otro lado, los medios comunican, hay un comunicado ahí que me pasaron de la Muni, que dice que nos multaron y que están viendo antecedentes para ver nuevas sanciones. O sea, encima parece que, no sé, lo van a cerrar a dar, calculo. Esas son las nuevas medidas. Bueno, perfecto, no hay ningún problema, que se hagan cargo de todo, que se hagan cargo de los empleados que quedan fuera de poder laburar, que se hagan cargo del alquiler del lugar, que se hagan cargo de que van a dejar morir un espacio cultural y yo me voy a mi casa tranquilo, de que hice lo mejor, hice todo lo que estuvo a mal alcance y que no pude. Ignacio, no es así, usted sabe que no es así. La municipalidad tiene la potestad de intervenir, justa o injustamente, no se va a hacer cargo de ninguna de las cosas que usted dice. Lo que yo digo es que me parece que mínimamente debería haber, por lo menos, la división del hecho en dos partes. Intentar el hecho judicial de encontrar a las personas que hicieron este ataque indiscriminado y muy violento. Y por otra parte, encontrar un mecanismo que, porque en la ciudad tiene que haber muchos bares que están autorizados en distintos puntos a pasar música. De hecho, yo he oído algunos y he visto que hay muchos. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Sería la pregunta. Exacto. Aparte, dentro de los antecedentes que vos podés buscar, vas a encontrar que nosotros nos acercamos a la municipalidad, que hicimos el pedido para que nos den una mano, que solicitamos el permiso que ellos nos pidieron que solicitemos. O sea, no somos unos ermitaños que hacemos lo que nos parece y cuando nos parece. Sí, Nacho. Sí, perfecto. Hay una intención. Sí, sí. Lo cierto es que vos no sabés qué hacer el fin de semana, digamos. Ahora, la semana no sabés cómo encararla. Si programás alguna fecha, no sabés qué hacer. En principio, nosotros abrimos el bar de martes a domingo. Los únicos días que presentamos la música en vivo son viernes y sábado, justamente también por una cuestión de no molestar a los vecinos y sabemos que después, en otros días que pueden llegar a ser previos a un día laboral, no hacemos fechas, no organizamos nada, solamente sábado y domingo. Pero el bar está abierto de martes a domingo. Mañana tendremos que abrir el bar y yo no sé qué va a pasar. Bueno, en principio, la idea es convocar a una conferencia de prensa donde vamos a estar los responsables del bar, invitar a los medios de comunicación y hablar de este tema en la puerta del bar. Sí, sí. Lo de siempre. El rock molestó siempre en esta ciudad. Es una cosa increíble. Cuando ustedes pidieron la inauguración del bar, que agregaron la posibilidad de emitir música, ¿no le pidieron un cronograma, una estrategia de seguridad y higiene y todo lo que piden cada vez que se arman este tipo de lugares con un ingeniero? No, porque en realidad se fue dando la reapertura, o sea, la inauguración no fue una reinauguración en los papeles, porque el bar siguió siempre, digamos, si bien estuvo inactivo con la pandemia, nunca hubo un cierre del bar así legalmente, sino que estaba stand-by hasta que nos permitieran trabajar. Y después fuimos sumando de a poco, empezó con un evento acústico, después con otro más, y se fue generando una cosa que en realidad no la habíamos planteado como algo permanente, la música en vivo. Lo que pasa es que cuando fueron músicos amigos e hicieron una intervención, eso fue generando que nos empezaron a llamar, che, podemos ir a tocar, empezamos a armarlo de esta manera. Y se fue generando algo que yo hoy tengo en mi teléfono 120 mensajes de bandas, 120 bandas que me están mandando para organizar sesas. Yo tengo todo parado, porque no sé qué va a pasar, digamos. En principio, yo tengo que gestionar de nuevo el permiso provisorio para el mes de diciembre. Lo tengo que hacer entre semanas, con todo este caos. Así que en principio el fin de semana que viene no va a poder haber música en vivo, entiendo yo. Digamos que evidentemente el potencial asesino se sale con la de él, ¿no? Sí, no, tal cual, tal cual, tal cual. Igual yo no me engancho en esta guerra, digamos. Yo creo que cada vecino puede reclamar de la manera ubicada y correcta lo que le parezca. De hecho, voy a aclarar algo que es muy importante. No son todos los vecinos de ese edificio ni de la cuadra. Porque de ese mismo edificio, anoche se acercó al bar una parejita de gente muy mayor que me dijeron, sí, vos sabés que se escucha, pero es un ratito, no pasa nada. Y la verdad que no es en un horario que moleste. Mientras tocan. Se escucha un ratito mientras tocan, dijo. No, pero aparte fue la... No hay pico día de la noche, es temprano, para un fin de semana. Jate joder. No, o sea, esa es la cuestión. O sea, yo no tengo drama. O sea, yo entiendo que durante los casi dos años de pandemia la ciudad tuvo una fisonomía que no era la normal. Digamos, en Boulevard, en la zona... A todos nos llamó la atención transitar por algún motivo a algún sector de la ciudad y verlo desolado. Decir, che, qué raro que es ver la peatonal sin gente. Qué raro que es ir por Boulevard y que no haya ni un auto circulando. O nadie yendo a la costanera corriendo. Hubo un montón de cambios, digamos. Pero fueron parte de ese proceso por el que tuvimos que pasar. En algún momento íbamos a volver a la normalidad. Digo, yo... A mí me encanta el verde, los pajaritos y no quiero escuchar los ruidos de los autos. Bueno, yo vivo en Las Leyes. De hecho, me llamaron ahora, estoy en la ruta, tuve que parar al costado y hago todos los días 20 kilómetros, por lo menos dos veces por día lo hago, para poder vivir en la paz y en la tranquilidad que me da este espacio. Yo no podría mudarme a Boulevard y exigir lo mismo. O sea, me parece que hay una cuestión de lógica. La ciudad es de todos. ¿Por qué una banda de rock tiene que dejar de tener un espacio para tocar en un lugar medianamente excéntrico? ¿Qué tiene que ir a tocar a dónde? ¿A la periferia? Está bien. Al límite con Montevera. Es una discusión que también tiene que ver con el famoso dicho que mi libertad termina donde empieza la del otro. Perfecto. Creo que hay que tener normas de convivencia, respetar a todo el mundo, respetar a la minoría, pero no me parece que a las 10 de la noche sea para que para que te tiren un botellazo. No, era locura. A las 10 de la noche, menos de las 10 de la noche, era a las 9.36, pero para el día de la noche y el otro día fue a las 7 de la tarde. Ah, sí, sí. No es una cuestión de... No le jodimos la siesta a nadie, digamos. Totalmente. De todos modos, de todos modos, creo que en charla con parte de este consorcio que obviamente que no va a ser partícipe de la discusión ninguno de los inadaptados que tuvo el acto de violencia que cometió, con el consorcio, con la municipalidad, entre nosotros podemos yo creo que dialogar y decirlo que bueno, vamos a laburar de esta manera, bueno, no, no va a ser viernes y sábado, va a ser solamente sábado y va a ser a las 6 de la tarde. Bueno, perfecto. De última, cambiaremos la fisionomía de edad, haremos lo que sea necesario. Vuelvo a repetir, más allá de un emprendimiento gastronómico, es un espacio de arte. De arte, sí, sí. Y a nosotros nos parece muy importante poder conservarlo. Absolutamente. Haremos lo que sea necesario y lo que nos digan. En ningún momento nos escondimos ni dejamos de asumir y aceptar la autoridad que tiene la municipalidad. Entonces, al contrario, fuimos a ellos a pedir que nos den una mano. Hasta cierto punto nos ayudaron con el tema de la habitación, nos dijeron, sí, chicos, tienen que hacer esto, vamos por este paso. Hicimos todo lo que nos dijeron. Y está buenísimo, está ahí bárbaro. Y después ya empezamos, no sé, entramos a elecciones, como que todo se para, como que todo adquiere otro valor y hubo una desconexión ahí de diálogo. Pero esto transcurrió en noviembre donde yo tengo una habilitación. Perfecto. Che, Nacho, te vamos a estar molestando unos días a ver cómo sigue esto, pero bueno. Perfecto, ningún problema. Contá con nosotros para lo que quieras difundir y sacar tu versión del tema, porque es cierto que algunos medios te están pegando sin conocer bien cómo es la cuestión, yo agradezco, te agradezco, Jorge, bueno, a toda la mesa. La verdad que lo que sí me gustaría es invitar para mañana a 19.30 en la puerta del bar, ahí en la vereda del bar vamos a estar ahí recibiendo a los que quieran ir a charlar como estamos haciendo nosotros ahora con usted acá en Vida Telefónica de manera pacífica poder plantear nosotros nuestra preocupación más que nada porque podría haber esto podría haber sido mucho peor podría haber cayó a una botella al lado de una mujer embarazada había uno de los chicos de la banda fue con sus hijos andaban corriendo entre las mesas puede haber sido una locura y hoy yo yo no sé si abrir el bar porque qué pasa mis hijos van al bar tengo tres hijos van al bar día por medio están en el bar yo ya no sé qué hacer tengo miedo de abrir y que nos pase algo poder plantear esto ver qué seguridad nos pueden dar para trabajar que nos aseguren la posibilidad de trabajar porque necesitamos hacerlo y que nos den una mano con todo lo que lo que haya que hacer técnicamente para no molestar a los vecinos nada más dale Nacho dale listo mañana yo saco siete de acá siete y media estoy en el portal del bar y conversamos qué pasó con todo esto dale un abrazo grande viejo gracias chau chau chau